Desde Fasicam queremos informarles si necesitan realizar la prueba del coronavirus la Consejería de Sanidad ha habilitado un punto de recogida de muestras al que pueden acudir para realizar esta prueba. Allí hay un grupo formado por profesionales sanitarios que se encargarán de hacer esta prueba, coordinados tanto por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife como por el Servicio de Urgencias Canario. ¿Cómo hago para poder acudir? Los agentes de la Policía Canaria serán quienes se encarguen de controlar el acceso hasta el recinto. Los pacientes se trasladarán en su vehículo particular y, sin bajarse del coche, se les extrae la muestra y se marcharán. En cuanto al horario y el lugar, será de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Facultad de Bellas Artes, en La Laguna. Cualquier persona no puede acudir sin cita previa. Deben solicitarla previamente y una vez tengan una fecha confirmada, podrán acudir. Recuerden pedir esta cita. Si necesitan más información o cualquier aclaración, pueden ponerse en contacto con nosotros.